La delegación de la Secretaría de Economía en Tlaxcala, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, informa que ya cerraron las 31 convocatorias para emprendedores y microempresarios que han presentado su proyecto para verse beneficiados con el otorgamiento de apoyos económicos y ahora se encuentra en el proceso de revisión y evaluación, por lo que al corte del 13 de noviembre, para el Estado se han aprobado 55 proyectos con una derrama económica de 142.2 millones de pesos, especificó el delegado de la Secretaría de Economía, Daniel Corona Moctezuma. Esta derrama total está integrada por diversas aportantes que hacen también una inyección de recursos para que el proyecto pueda cubrirse al 100%. Recordemos que la Secretaría de Economía, el Gobierno de la República, en los proyectos que se presentan lleva una participación, pero no es el total. Se busca que también los empresarios y emprendedores realicen aportaciones. De igual manera, habrá proyectos en los que existan aportaciones, sea del Gobierno del Estado, sea del Gobierno del municipio, pero es un hecho de que los promotores o los posibles beneficiarios deberán de participar. De los 142 millones de pesos autorizados, 42 son recurso federal, 8 estatal y 96 de la iniciativa privada. De los proyectos autorizados participan empresas de sector privado, de autopartes, turismo, asociaciones empresariales y cámaras. En este 2015 las reglas de operación cambiaron para ser más flexible y puedan verse beneficiados, además de la capacitación y acompañamiento. En este año hubo apertura de convocatoria de dos hasta tres. Nosotros estamos ciertos de que el proceso de evaluación ha sido un poco más lento que en ediciones anteriores por dos factores. El primero es que ya la familiaridad en la utilización del sistema es más sencilla, es más amigable. Y por otro lado, y con la experiencia adquirida, sabemos que hay un mayor número de proyectos. Entonces, no obstante que las convocatorias ya concluyeron su vigencia en las ediciones que hayan ocurrido, hay más proyectos todavía. Sin embargo, y confirmo, el proceso de evaluación se ha sido un poco más lento. Y esperamos que este año no sea la excepción para que Tlaxcala también pueda lograr un mayor número de proyectos aprobados. Corona Moctezuma señaló que de edición a edición, la participación ha sido más alta y detalló los rubros de los proyectos y en qué aplicarán el recurso. Para el caso de la industria, principalmente es equipamiento, es infraestructura. En algunos de los casos es innovación tecnológica. Para el caso de los organismos empresariales, en el caso muy específico con el que hemos tenido recurrencia, han sido para lo que es las tecnologías de información y comunicación, las TIC. Por último, hizo un llamado a los interesados, ya que las convocatorias para el 2016 saldrán a principios de año, pero ya se pueden acercar para asesorarlos en la delegación ubicada en Avenida Porfirio Díaz, esquina con Guerrero, en la Colonia Centro, o llamar al teléfono 462 1065. Con información de Leonel López, Sistema de Noticias. Gracias. 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 Gracias.